Gracias, directo en directo. Luego de tres días de lloviznas en diferentes puntos de la capital, hoy ya en esta hora de la tarde, digamos que en este invierno cálido, tenemos ligero brillo solar, pero esto va a continuar. Vamos a conversar con Diego Rodríguez, especialista en meteorología del Sena. Bienvenido RPP, coméntenos si esto va a continuar, este brillo solar. Muy buenas tardes. Como podemos ver en la imagen, actualmente lo que tenemos es cobertura en lo que es parte de Lima Metropolitana, pero sí se presenta brillo solar, sobre todo en lo que es Lima Norte, Lima Oeste, parte de Lima Centro y la parte más este de Lima Este, en esta zona. Estas condiciones todavía van a continuar en lo que es el fin de semana. Estamos esperando brillo solar tanto el día de mañana como el día pasado. A partir del día lunes, el anticrón del Pacífico Sur, que es un sistema que estaba asociado a las lloviznas que hemos tenido, se vuelve a intensificar y para el día más o menos 20, 21, tendríamos nuevamente lloviznas similares a las que hemos tenido, ya más continuas y a lo largo del día. Y sobre la humedad, entiendo que se ha alcanzado o se ha mantenido sobre el 100% en algún punto de la capital, nos podría precisar. Efectivamente. Los últimos tres días hemos tenido humedad relativa que ha llegado a 100% en lo que es Lima Sur y en algunos otros distritos, y por encima del 90% en general en Lima Metropolitana. Esto no es raro en el sentido de que llegue a estos niveles. Normalmente durante todo el invierno, en horas de la madrugada, primero, en horas de la mañana, se llega a estos valores. Sin embargo, lo diferente que ocurrió los otros días es que estos valores se mantuvieron durante todo el día hasta horas de la tarde, dos, tres de la tarde, con 100% en Lima Sur y por encima de 90% en otros sectores. En cambio, si vemos el día de hoy, vemos en el mapa, aquí ya estamos, estando a la una de la tarde, tenemos valores de 72, 78, 76. En el mismo, Lima Sur ya ha bajado a 94. Esto es lo normal y lo que va a pasar en los próximos tres días. Y para la zona de la sierra, ¿cuál es el pronóstico para los próximos? En el caso de la sierra, estamos esperando a partir de mañana a la tarde y durante todo el fin de semana, precipitaciones de moderada fuerte intensidad en lo que es la Sierra Norte, la Sierra Centro y la Sierra Sur Oriental. Bien, muchas gracias. Nada más para cerrar, pues ayer en el distrito de La Molina, se registró uno de los días más fríos de este invierno atípico, luego de presentar una temperatura máxima de 17.6 grados Celsius, esto según el Senami. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Ferola Ramírez, por esta información desde Senami.